Va el individuo, ministro de interior, a la sazón y hay un avión que vigila las pateras en las Canarias que ya saben que está viviendo una verdadera invasión, no lo digo yo, lo dice la presidenta de Cruz Roja. Y va el tío y envía el avión que vigila las pateras, lo envía a Senegal para la foto con Sánchez. Oigan, y nosotros pagando impuestos. Bueno, es que no tienen medios, no tienen medios. Es decir, yo me acuerdo cuando el Partido Popular en esas ocurrencias, como no estudia nada, aquí vuelve a insistir, no se trabaja, ¿para qué vas a estudiar un problema? Si a ti lo que cuesta es tener algún, que te manden un whatsapp, que tu asesor de turno, tu colegui, te mande un whatsapp en el momento oportuno y suelta la frasecita y hala, correr. Pero es alucinante. Es alucinante. Es algo como decir, es que estamos completamente al pairo. Este es un país que está al pairo. Es un país que no tiene fuste porque la gente, pues escuchamos las noticias, los periodistas informamos lo que podemos, encima se nos amenaza, pero luego llega el que tendría que estar haciendo lo que llaman en Gran Bretaña, el gobierno en la sombra, que es el que tiene que estar marcando al ministro del ramo. Y no solo marcándolo, sino teniendo 27 tíos trabajando alrededor, que se sabe quiénes son, además. En PP no se sabe quién asesora a nadie. Es decir, el de economía, ¿qué asesores tiene? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Cuál es el equipo? Los nombres, apellidos, ¿cuáles son sus credenciales? No sabemos nada porque no hay equipo. No hay equipo. No hay nadie. Es decir, un problema como el que estamos tocando de la inmigración, que de verdad, en Alemania, 14.000 apuñalamientos este año. 14.000 personas apuñaladas. Se han triplicado los casos de terrorismo en Alemania. Es decir, ¿cómo que? Claro que se está dando la vuelta a la izquierda, porque si no se da la vuelta se los van a comer por los pies los propios votantes. Pero allí por lo menos se sientan y se ponen a ver, bueno, ahora, hacen estudios, se ponen a ver cómo podemos abordar esto. Pero es que aquí, es que todavía estamos, Canarias está, lo de Canarias es de verdad pavoroso. Bueno, y Ceuta. Bueno, Ceuta es la provincia, la ciudad o el territorio español, con el índice de criminalidad y de violencia más alto de toda España, pero a una distancia sideral. A una distancia que yo creo que es como tres veces o cuatro. Si miras el gráfico ves a Ceuta disparada. Y ya tres cuartos de lo mismo. Entonces, blanco y en botella. Pero bueno... Pero fíjate, Javier, si es que aquí somos dos... Aparte de una panda en alfabetos y traidores a España, que es lo que son todos estos. Tú fíjate, tú en Ceuta coges y dices, haces dos decretos. El primero, mandas allí dos mil policías más. No más, dos mil. Cada uno, cinco mil eunetos al mes, por catorce. Y vivienda, cinco mil. ¿Eso en qué se traduce al día siguiente? En la que pasa a ser la ciudad con menos criminalidad de España. Segundo, insula. Esa situación de isoladidad. Bueno, pues ahí en Ceuta vamos a decir que no se paga impuestos sociales. Ya toma por culo. La Unión Europea no... Aquí, que me la pela, perdona que hable así, que no... Bueno, perdón, el 1%. El 5%, para acercarme a Luxemburgo y a Irlanda. Si no les debiéramos nada... No, no, que no, que no, que la pongo en frente de Gibraltar. Con dos cojones. Bueno, a mí me gustaría. Y empiezan a venir empresas más que habitantes, como hacen ellos. Más que habitantes. Y monos, los monos se saltarían de... No, los monos que se los queden. Y no sé qué. Y eso se convierte en la ciudad más próspera del sur de Europa. Vamos, te lo digo yo. En 10 años se convierte eso en... Vamos, pero aquí lo único que tenemos son analfabetos y traidores. Y chorizos.